hola a todos como estáis bienvenidos otro día más al canal bueno aquí tengo de nuevo en mi mesa las manos de mi amiga marga ya bueno pasaron dos semanas ella cada dos semanas se hace el cambio de diseño y el relleno porque le crecen muchísimo las uñas y bueno casi siempre me viene con alguna de menos o algo porque también ella hace natación y le da mucho tute a las uñas la verdad y a veces también es que es muy bruta pero bueno aquí ya las tenía arregladitas ya les había hecho el relleno algunas de ellas las había construido desde cero porque como os comento venía sin con algunas que les faltaba y bueno os he dejado en este punto del vídeo porque bueno no tiene mucho misterio ya sabéis que lo que es el relleno lo he compartido muchas veces y si hay alguien por aquí nuevo que quiera que haga algún vídeo así pues más específico pues me lo decís bueno como habéis visto después de haberle hecho ese relleno el limado y todo yo sí que pongo base antes de poner el semi permanente le pongo el base en esta ocasión estaba estrenando el de la marca economic nails que se llama dual coat igual que el de vernal cosmetic que siempre uso pues bueno quise usar este para que así también ella me diga a ver qué tal qué tal funciona yo no lo he probado todavía en mis manos no tenía no había tenido la oportunidad y fue ya la primera la que llegó y entonces pues bueno se lo puse a ella y así ella también me dice a ver qué tal qué tal le funciona le puse esa base le quité la capita de inhibición porque deja la capita de inhibición y luego estoy haciendo una aplicación de semi permanente ella trajo este color turquesa que es precioso me encantó muchísimo muchísimo fijaros si me gustó que sea todavía me acuerdo a la referencia es de la marca love crazy lo podéis encontrar en amazon los venden me parece que sueltos y por packs y es la referencia a 60 así que este seguramente va a ser el próximo que caiga por mi parte porque me gustó muchísimo y luego pues bueno en el dedito en el dedo anular ahí le puse un rosa el color avellana que se llama de la colección rubber de ruro knifes de la marca ruro knifes porque ahí en ese dedo anular se me ocurrió hacerle un diseño así geométrico pero bueno geométrico por llamarlo de esa manera porque a ver tampoco tiene mucho misterio aquí ya lo estáis viendo cómo empiezo a hacer este diseñito es simplemente hacer unos trazos yo en esta ocasión el negro que estoy usando es el de elite 99 son gel pine y es el de elite 99 pero podéis usar también si queréis un negro de semi permanente no tiene por qué ser un gel pine y bueno es simplemente pues bueno como mi apellido dice a ojo de buen tubero pues ahí empiezo a hacer unas líneas para arriba y para abajo si nos equivocamos como ahora veréis que equivocarse es de humanos como yo digo pues aquí me equivoco y hago el trazo pues demasiado gordito pero bueno para no quitarlo todo pues con mucho cuidado con un pincelito pues retiro un poquito así de cantidad de gel que había puesto y nada y así pues es como se hace más o menos como es gel hasta que no lo introducimos la mano en lámpara no se cura pues siempre estamos a tiempo de rectificar y bueno aquí como os decía a ojo hago hay unas líneas al final decido ya veréis también unir esas dos cortitas que había puesto así como oblicuas las decido unir también y después de curar en lámpara que yo normalmente el gel pine me gusta que cure en lámpara pues todo lo que da la lámpara en las mías son me parece que 120 segundos pues después de los 120 segundos con el mismo color que ella me trajo el turquesa voy a rellenar unos cuadritos de estos que veis por aquí unos cuadritos los relleno y ya está simplemente es así el set es súper sencillo pero bueno quería compartiroslo porque ya sabéis que todos los meses pues bueno voy compartiendo un poquito de todo voy compartiendo compras el sorteo algún set que le hago a alguna amiga alguna clienta cositas que se me que se me ocurren colaboraciones y nada y aquí para finalizar uso el mismo dual coat de economic nice perdón de black nice no sé si antes dije black nice o economic nice porque es que estas marcas me parece que son la misma pero con diferente traje o sea porque compras bernal cosmetic black nice o economic nice y te vienen los productos en los mismos envases pero con diferente nombre o sea yo creo que es la misma marca todo pero bueno a ver qué tal le sale yo le comenté que con ella lo estrenaba y que ya me diría a ver qué tal y nada chicas chicos que ya está terminando el vídeo que espero que os haya gustado que como siempre os digo me encantaría que me regalarais un like compartir por las redes sociales si queréis y suscribiros si aún no lo estáis que ya sabéis que como siempre en este canal estamos de sorteo así si estáis suscritos y activar la campanita os llegarán las notificaciones de cuando subo vídeo y podéis estar al tanto de de todos estos de todos estos vídeos así que nada un besazo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao